...de la manifestación, que ha sido el 9 con el doctor que ha fallecido. No es justo que se ensañen con los pocos materiales que nosotros hemos recaudado en la misma población. Viras nos han hecho todos nuestros materiales. Díganme ustedes, ¿es justo que se ensañen de esta manera? Mañana hay una manifestación. ¿Cómo vamos nosotros a poder curar a uno de ustedes que esté allá? Yo les pregunto. No soy dirigente de ninguna asociación. Soy una enfermera que está apoyando a este equipo. Apoyo, salvando heridos, llevando la única herramienta de trabajo para llevar a nuestros heridos. Que han malogrado el tanque. Díganme, ¿eso es justo? ¿Es justo? ¿Los policías han hecho esto? Los policías han hecho esto. Los policías han malogrado todos nuestros materiales. Y no es justo. Mucho abuso, señores. Mucho abuso de la policía. Esa prensa, que llegue ahí. Alima, que llegue eso. Pero la prensa basura no informa de esto. Señores, un aplauso para esta gente. Gracias, señores. Gracias por cuidarnos. Gracias por apoyar a nuestra gente. Todos los enfermeros que están aquí, están colaborando de verdad. Es un abuso que le están haciendo los policías. Quitando los materiales. Maltratando a nuestros médicos, a nuestros jóvenes. Nosotros queremos que renuncien de una vez. Porque por mi parte, yo diría, todas las mujeres iríamos a Lima a luchar. Porque la vida de nuestras jóvenes estamos entregando nosotros como madres. Debemos ir todos de un varón a Lima. Puras mujeres debemos luchar. Como somos puneñas, así con nuestras bolleras. Nosotros vamos a luchar mano limpia. No llevamos nada como los tildantes que tienen. Huaraca, son terroristas, vándalos. Los vándalos son esas policías. Ellos son terroristas. Ellos, latinas, asesinas, las terroristas. La primera cabecilla es. Ellos son con sus ministros. Ayer, ¿qué han dicho en Lima? A nuestros co...